De felicitación y crecimiento para toda persona, crecimiento espiritual, crecimiento material, crecimiento económico, crecimiento de felicidad y de salud y a todos una bendición pero multiplicada por siete y felicidades. Señor, para los que optan por irse a otros lugares durante estos días, a vacacionar, a playas, tomar otro rumbo, un mensaje para ellos. Que encuentren allá quien les celebre una misa, quien les diga que la mejor manera de celebrar la Semana Santa no es justamente la playa, porque esto no es tiempo de diversión, sino es de reflexión, de oración y de alegría, porque hemos sido redimidos por el Señor. En primer lugar, una bendición especial para todo nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, para nuestra diócesis, para nuestro país, que tomemos esta Semana Santa verdaderamente en paz, en alegría, que busquemos naturalmente cambiar lo que tengamos que cambiar, que pensemos siempre lo que podemos hacer por los demás, especialmente en la familia. Y que el Espíritu Santo le bendiga a todos, que nos portemos bien y que resucitemos con Cristo, sobre todo haciendo el bien. Amén. Monseñor, ¿qué le podemos decir a aquellos que optan en estos días por irse a vacacionar, por irse a otros lugares del país? Bueno, que lo cojan con calma y que vayan con orden, para que después no les sorprenda cualquier situación, que después les va a resultar muy doloroso. Y que entiendan naturalmente que estos días son de recogimiento, de oración, de servicio y de amor para todos nosotros. ¿Aproximatividad en el día de hoy en esta catedral? Hoy tenemos la misa que se llama la Cena del Señor, donde recordaremos cuando Cristo instituyó la Eucaristía, ordenó a los primeros sacerdotes y sobre todo el lavatorio de los pies, que es una invitación a todos para que sirvamos a nuestro país, construyamos la sociedad, la familia, que todos queremos y que todos deseamos.